Dulce El dolor de los recuerdos Tiene la forma de mi vida Y la medida de mis pensamientos Cuando callo es mi silencio Cuando canto es mi canción Ese llanto, la sonrisa Es todo eso que llaman amor Y que me rompió el viento Rompiendo mi silencio La luna se arroñó Es su mirada Amor de madrugada Que llora en la ventana Lejana como el viento ¿Qué quieres que le diga, Alejandra? ¿La hago pasar? ¿Quieres verla? No, no, Diego, no Señor Feliz, yo no puedo hablar con ella Yo siento que no voy a ser capaz de verla Sí, sí, Alejandra, yo te entiendo Es que delante de ella no podría fingir Ella mató a mi papá Yo lo sé, yo lo sé, mija, yo lo sé ¿Pero qué quiere? ¿Por qué vino a verme? Pero ella no sabe que tú recordaste todo De repente quiere seguir el juego, no sé No te preocupes, Alejandra Nosotros no vamos a dejar que suba a verte Nadie puede obligarte a nada Yo le tengo mucho miedo, señor Feliz Por su culpa mi mamá se murió Y por su culpa mi vida se convirtió en una tragedia No te preocupes Victoria ni nadie puede hacerte daño más nunca No tienes por qué tener miedo Yo estoy contigo Y te protegeré siempre ¿Entiendes? Suleyma Aquí le traigo café Tómeselo Le... Le hará bien Gracias La verdad que Esta situación me resulta bien incómoda ¿O crees que disfruto humillándome? No, no, no Claro que no Pero una madre por un hijo Pierde hasta la vergüenza Y mucho más América y yo Que solo nos tenemos la una y la otra Suleyma Yo lo siento Créame, de verdad Pero póngase usted en mi lugar Yo no puedo condenar mi vida por complacer a una ilusión de adolescente Entonces América tenía razón Tú siempre la viste como una noviecita de liceo Fernando, tú nunca viste a mi hija como mujer, como la compañera de tu vida Sí Tal vez fue así Eso a mí... Era América para mí Una amiguitad Pero eso es injusto Porque Mientras tú la usas de paño de lágrimas Ella se sigue ilusionando Pero ella siempre fue una soñadora Yo siento que esa es una de sus mayores virtudes Sí Pero mientras más sueña Más se desilusiona Ella ya Dejó de sonreír Hasta de vivir, Fernando Por eso yo te pido Que te alejes de ella Ella necesita olvidarse Definitivamente de ti ¿Para dónde vas tú, Nilsson Jesús? Abuela Y qué sorpresa Y que te trae por aquí ¿Qué pasó? Me extrañaste mucho, ¿verdad? Es que yo sabía que tú no podías vivir sin mí Mira Aparte de todo Te presento a mis panas aquí Paneado y leguetrapo Su gusto, doñita Mucho gusto, señora Mucho gusto Bueno, mira, Nilsson Nosotros te esperamos afuera, ¿ok? Para que puedas hablar con tu abuelita Permiso Permiso Claro, claro Vamos ahora, muchachos Bien Ayer te fuiste de la casa Sin siquiera despedirte Abuelita, perdóneme Lo que pasa es que Desde que Maribel me dejó Estoy así como atolondrado Ajá ¿Y entonces? ¿A dónde vas con esa maleta? Ah, la maleta Bueno, voy a la playa Con los panas que te acabo de presentar A la playa Pero tú no tienes que ir al trabajo Abuela, hoy es mi día libre Ay, qué día libre Ni que nada, Nilsson Mire, usted lo que tiene que hacer Es irse para el consorcio Y trabajar Aunque no le toque Nilsson Tienes que aprovechar La oportunidad Que te dio el señor Pero abuela Lúcete, Nilsson Lúcete Demuestra que sirves para algo Mijito Quien sabe si así Las cosas con Mariby Puedan funcionar Anda Vente conmigo Mira, yo traje al chofer Para que nos lleve a desayunar Y después te lleve al trabajo Bueno, está bien, abuela ¿Será? Bueno, ¿para qué vas a llevar esa maleta? Deja esa maleta ahí Anda Vamos, explícale a tus amigos Que otros días van para la playa Que de paso te digo, mijito Que esos amiguitos tuyos No me gustaron para nada Tienes una pinta de malandro Claro, está bien, abuela Será Vámonos Buenos días Buenos días Bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿No hay desayuno? No digas que mi mamá sigue brava Por lo de anoche Yo creo que sí Bueno, tú sabes cómo es Ella es susceptible, Ramiro Pero no te preocupes Que yo te lo preparo No, 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 deja Yo como algo en la calle Estoy apurada Porque tengo que cargarme De la inundación de los restos De la mamá de Alejandra ¿Y ya le hicieron la autopsia? Sí Pero como no hay ningún pariente Que reclame el cadáver La policía se va a encargar Del sepelio O sea que nadie va a ir al cementerio Bueno, los Bustamantes Me imagino que estarán allí Y le voy a avisar a los del valle Seguramente irán Sí Es una lástima que Alejandra Sigue en shock Y que las cosas tengan que hacerse De esta manera Ahí les dejo el café montado Yo tengo que salir Ay, mamá ¿Tú sigues brava por lo de noche? Ay, eso ya pasó Olídeno, por favor, mamita No, Mildred Ramiro Basta ya Que no, que no pueda olvidarlo Que ustedes faltaron A la memoria de su padre Y si son tan adultos Para meterse en la vida de su madre También son adultos Para prepararse el desayuno Bueno, nos vemos Voy a pagar el café Tranquila, Alejandra Nadie te va a obligar a hablar con Victoria Si no quieres Yo voy a decirle que está durmiendo No, no, Diego No Quédate aquí con Alejandra Yo bajaré a hablar con Victoria Tranquila, Alejandra No pienses en esa gente Mientras estés con nosotros Nada te va a pasar Sí, yo sé, Diego Todo esto debe ser muy difícil para mi papá Él siempre ha querido a la señora Victoria Como si fuera su hija Es muy doloroso darse cuenta Que la gente no es lo que uno cree Te confieso que me da miedo por mi papá No sé si su corazón Puede aguantar tantos golpes Primero la muerte de Javier Ahora estos líos con los gustamantes Y mi mamá está desaparecida Diego, no te preocupes Mira Tu mamá va a regresar Si yo fuera tu mamá Sería incapaz de dejarte Gracias Gracias, Alejandra Dice cosas muy bonitas Pero las cosas no son tan fáciles Yo no entiendo Por qué la gente Tiene que ser tan complicada Yo daría lo que fuera Por tener una familia Ni pensar que solo tengo A mi prima Julia Alejandra Yo te quería decir algo Cerca de Julia Ella debe estar muy angustiada por mí No No, no es eso Y es algo que Linares le dijo a mi papá Julia No es tu prima Ella no es nada tuyo Fue otra trampa más de los gustamantes ¿Por qué me hiciste esperar tanto? Lo siento, estaba ocupado No pensé que te iba a incomodar Nunca me habías tratado así Nunca me habías sentido así en tu casa Y tampoco entiendo por qué tenemos que hablar aquí Y no en la sala ¿Nos estamos escondiendo de alguien? ¿O acaso no soy bienvenida en esta casa? De ser así Espero que entiendas Que tengo motivos para hacerlo Pensé que entenderías, padrino Que comprenderías los motivos que tuve Para hacer las cosas como las hice Sabes que no puedo entender Ni justificar muchas de las cosas que sé ahora Yo te adoraba, Victoria Aún te adoro Por eso duele más tu traición Yo no te traicioné, padrino Estás en un error No trates de convencerme Tú siempre justificas a tu esposo por encima de todo Aún sabiendo que es un criminal ¿Cómo quieres que entienda eso? Hay una sola forma de justificarlo Que tú también seas como él Siempre te dije Que el peso de las peores culpas caía sobre mis hombros Fue a ti a quien confesé Los secretos que tanto guardaba antes que a nadie Y lo hice porque te adoro, padrino Por encima de todas las cosas Así ahora no lo entiendas Cuando mi papá murió Tú ocupaste su lugar Y yo te voy a seguir queriendo Por encima de todas las cosas Así me rechaces una y otra vez ¿Es a eso a lo que viniste? ¿A buscar comprensión? Eso no tendría sentido Lo que pase conmigo nunca me ha importado Es el destino de Alejandra lo que me importa Es por eso que vengo a suplicar Déjame verla, Félix Te lo ruego Eso no puede ser, Victoria No la verás No puedo creer que me niegues el derecho de verla Lo siento, pero debes entenderlo Es que no tiene sentido Yo luché diez años por esa muchacha Por mantenerla con vida Y ahora me vas a decir que no tengo derecho Siquiera a verla, aunque sea unos minutos No insistas Aunque quisiera dejarte verla No, no podría Ella ya no está en la casa ¿Qué dices? No te creo ¿Te he mentido alguna vez? No, claro que no Esta mañana salió directamente para el aeropuerto En este momento debe estar rumbo a los Estados Unidos No puedo creerte, padrino Tú no la dejarías ir sola Claro que no La acompaña un personal médico de primera Y también Beatriz Tu esposa Por unos días Una vez que Alejandra esté instalada y todo en orden Yo me reuniré con ellas De momento tengo que ocuparme de arreglar algunos Asuntos legales ¿Qué tengo pendientes? Dios mío, ¿quiere decir que Yo no la voy a ver? ¿Que no me permitiste siquiera verla una última vez Ni despedirme de ella? ¿Cómo puede ser tan cruel, padrino? ¿De verdad me crees una persona tan mala? Debes de reconocer Que tú hiciste sufrir mucho a esa muchacha, Victoria Ni tú ni tu familia Tienen derecho a verla de nuevo Tienes razón, padrino Yo no merezco nada Nada No, no, Diego, eso no puede ser ¿Cómo que Julián no es mi prima? Entonces, ¿quién es? Según lo que contó Linares Ni siquiera se llama Julia Es una mujer contratada por Jorge Bustamante Para que estuviera cerca de ti Y sacarte información Dios mío, esto es demasiado, Diego Ellos sabían la ilusión que me daba tener una familia Y se burlaron de mí y de mis sentimientos Han hecho mucho daño ¿Hasta dónde llegan sus pendidas, Diego? ¿Cuánto más tengo que descubrir? No lo sé, Alejandra No sé hasta dónde son capaces de llegar Por dinero Pero si ellos tienen suficiente dinero, Diego Bueno Según lo que yo sé Parte de la fortuna de Jorge Bustamante Provienen de las acciones que le quitó tu papá cuando murió Por eso es que tú le puedes causar mucho daño Pero es que a mí no me interesa el dinero, Diego Yo lo único que quiero es que los Bustamante Paguen por todo lo que me han hecho a mí y a mi familia Y así será, Alejandra Nosotros no vamos a ocupar de eso Diego ¿Tú te das cuenta que por culpa de los Bustamante Yo estoy sola en el mundo? No, tú no estás sola, Alejandra Me tienes a mí Y tienes a mi papá Quería hablar contigo de un asunto bien delicado Se trata de Mercedes Bustillo ¿La mamá de Alejandra? Sí ¿Qué pasó? ¿Terminaron la autopsia? Sí, ya, ya Pero ahora tenemos que inhumar el cadáver Este, y bueno Como Alejandra está en shock Y la búsqueda de sus familiares ha sido infructuosa Yo... Lo único que puedo ofrecer de parte de la policía Es una fosa pública No, no, no De ninguna manera Si es por dinero yo me encargo de eso Mercedes Bustillo merece un entierro digno Sí, eso pensé Pero no quería tomar la decisión por mi cuenta Mira, es que es un asunto de dignidad De lo que Alejandra se recupera Además va a querer visitar la tumba de su madre Sí No esperaba menos de ti Mira, yo voy a querer ir a ese entierro Y seguramente mi mamá también Ella quería mucho a Mercedes Ay, Nilsson Come rápido Que no quiero que llegues tarde Pero bueno, abuela Me voy a atragantar ¿Qué quieres? Que me une embolia Mira, Nilsson Tú tienes que aprender mucho en la vida, Nilsson Tienes que ser más responsable Más trabajador Luchar por lo que quieres conseguir Ahí tienes, pues Mira El trabajo ese que te dio el señor Jorge Esa es tu oportunidad Sí, claro Como el señor Jorge ¿Cómo no? Un santo que es el señor Jorge Agarra tu ejemplo Él también empezó de abajo como tú Y mira Mira lo lejos que ha llegado ¿Quién quita? Que ese sea el futuro que te espera a ti Sí, claro Era Manuel de mi gran suegro El señor Jorge Bultamante Mira, Nilsson Si tú echas pa'lante Y demuestra que sirves para algo, mijo Segurito, segurito Que Mariví se vuelve a fijar en ti Sí, ajá Esto puede ser Pero bueno, dame un favor Tenga un momentito Yo estoy aquí que yo voy al baño, ¿sí? Bueno, bueno, pero vente rapidito, amigo Porque ya no tenemos que ir Y yo no puedo ocupar al chofer toda la mañana Un momentito Rápido, Nilsson Doña Gladys Adelante, adelante Pero qué sorpresa Bueno, qué agradable sorpresa, quiero decir Pero por qué no me avisó antes No, no se moleste Si quiere vengo en otro momento No ¿Quién habla de eso? Pero siéntese, siéntese Bueno, si puede sentarse con el desorden que hace Pero yo le prometo que la próxima vez Todo estará ordenadito ¿De verdad usted no prefiere que me vaya? No, 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 absolutamente Solo le voy a pedir que no mire el desorden Porque eso me pone nervioso Más torpe que un muchachito en una cita romántica ¿Por qué dice eso? ¿Qué cosa? Eso, lo de las citas románticas No, no, por nada, por nada ¿Qué tiene de malo? No, no Solo que no quiero que confunda las cosas ¿Cuáles cosas? Bueno, pues es todo, ¿no? Sus visitas, mis visitas Es por eso que estoy aquí Porque no quiero que mis hijos piensen mal Y que usted tampoco Siéntese No entiendo ¿Es que ha pasado algo? No, no, no Nada, justamente Es eso lo que quiero evitar Que pase Y ¿Cómo le digo? De sobra Sé que usted es un buen hombre Yo no puedo decir lo contrario Nuestra familia tiene muchísimas cosas que agradecerle Todos le tenemos mucho cariño Pero hasta ahí ¿Me entiendes? Le confieso que Lo entiendo No mucho, doña Gladys Ay Yo le pido, por favor, Linares Que Que no me lo haga más difícil ¿Ves? No quiero Quiero evitar Todos los malos entendidos Y por eso viene Y esto que le voy a decir Quizás pueda Parecerle Innoble de mi parte De mala educación No sé Pero no quiero verlo nunca más Entiendo Nunca más Bien Bueno, listo El entierro de Mercedes Se hará esta tarde Estará al lado de Nicolás Santa Cruz Está bien Aunque ellos estén separados Alejandra es el único pariente Que les queda Lo malo Es que ella no va a poder asistir Al entierro ¿Tú crees que debamos avisarle A los del Valle Y a la gente Que trabajó en el consorcio Con Nicolás? Sí, claro que sí Mercedes Bustillo Merece que su oriente Estén presente en el entierro Ella era una mujer Muy respetada Querida por todo Y siempre de buen humor Como Alejandra Antes de enfermarse Tal vez Alejandra Después que salga De esa enfermedad Y se encamina Y llegara a ser Una gran mujer Como lo fue su madre Ojalá Ojalá Ella Merece llegar lejos En la vida Siempre ha estado sola Y llena de dolor ¿Mamá? Fernando Mi padrino se llevó Alejandra del país Y creo que nunca más La volveremos a ver ¿Cuándo se llevaron a Alejandra? Esta mañana Se fue a Boston con Beatriz Ya mamá Nosotros lo sabíamos Félix se la va a llevar Al exterior Para recluirla En un centro psiquiátrico De mucho prestigio Bueno, eso lo puedo entender Pero Sí mamá Pero entiendo Que le ha pasado días muy duros Su hijo acaba de morir En un accidente Sí, sí Eso también lo entiendo Pero es que Me dijo cosas muy feas Me dijo que nunca más Nos iba a permitir A ninguno de nosotros Ver a Alejandra Pareciera como que Me odiara a mí Y a toda la familia Y yo eso La verdad no lo puedo entender Porque Félix Yo veo a Félix como padre Mamá, tranquila Yo te aseguro Que lo de Félix Fue de la boca para afuera En lo que se recupera Alejandra No va a buscar Porque nosotros Nunca le hicimos daño Antes de que llegara Estábamos a punto De llamarte Porque esta tarde Vamos a enterrar A Mercedes Bustillo Y Fernando pensó Que te gustaría asistir Pero si te sientes nerviosa Mamá Mejor que no vayas No, no, no Claro que voy Claro que voy Mercedes era mi amiga No te niego Que me impresiona Después de tantos años Sin verla Tener que asistir A su entierro Pero yo sí voy No voy a estar sola Si te decides ir Yo voy a estar allí Para acompañarte Gracias Bueno Yo creo que todo Está dicho Así que mejor Me voy No, doña Gladys No, no puede irse así Pero siéntese ¿Qué hice de malo Para que usted se ofendiera De esa forma A tomar esa determinación Tan drástica? Linares, por Dios Yo no he dicho Que usted Ha hecho nada malo Esta determinación Que he tomado Es la mejor para todos Son mis hijos Entiendan Ramiro Mildre ¿Y qué hay con ellos? Que piensen Lo que no es ¿Y qué no es? Linares, por Dios Ramiro y Mildre Piensan que entre usted Y yo hay algo Imagínese O sea, ¿cómo voy a permitir Yo que mis hijos Piensen una cosa como esa? ¿Tan terrible le parece? Por supuesto que sí ¿Cómo voy a afectar yo Al respeto A la memoria De mi esposo? Pero es que nadie Le pide que le falte Respeto La vida continúa Doña Gladys Y usted sigue viva Y parte de estar viva Son los sentimientos Y no hay nada De malo en ellos Bueno, por supuesto Que sí ¿Pero por qué? ¿A qué le tiene miedo? ¿A darse cuenta De que Solamente murió Rufino Y que usted sigue viva Y que es capaz De sentir De tener emociones? No, pero es que Es que yo lo único Que siento por usted Es agradecimiento O sea, si mis hijos Piensan otra cosa Están equivocados Y si las piensa Usted también ¿Y si fuera usted La equivocada Doña Gladys? Si fuera cierto Que lo que existe Entre nosotros Es algo más Que Un sentimiento De buena amistad No, por Dios No, no Es que eso no puede ser Si no fuera Doña Gladys ¿Pero qué tendría De malo? ¿Qué puede haber De malo En que dos personas Que se sientan solas Quieran acompañarse? Ignárez Usted fue un gran amigo Un gran amigo Para mi familia Y lo será para siempre Jamás Podremos volver a vernos Jamás Adiós Señora Cruz ¿Y esa cara? No me diga Que el portugués La volvió a tracalear Con el huerto Ay, que huerto Ni que nada Lo que pasa Es que fui a buscar A Nilsson Para llevarlo al trabajo Y se me perdió ¿Cómo que se le perdió? Sí, sí Fuimos a desayunar Y me dijo Que iba a ir al baño Y no volvió Me cansé de esperarlo Lo busqué Por todas partes Y nada Que apareció Se fumó Ay, ese Nilsson Luego andaba Con un cuento Chino De que se iba A ir para la playa Con unos amigos En día de semana Después me dijo Que era su día libre Y por supuesto No se lo creí Usted sabe cómo es Nilsson Señora Cruz Ese seguro Que se fue a pagar El despecho Con unas amiguitas Ay, claro Y como oranda Solterita Sin compromiso ¿Qué estás diciendo Cruz? Que vistes a Nilsson Tuve que perderme La dañía Me tuve que escapar ¿Qué más iba a hacer? Pobrecita Debe pensar Que te secuestraron No, hombre Pañego ¿Quién más está secuestrando Mi cuesta cara De pata en el suelo Que tengo yo Que no se me nota ni a legua No, tremendo susto Que se llevó la vieja ¿Viste? No, hombre Qué susto ni que nada Quería llevarme Para el consorcio ¿Ah? Y el señor Bustamante Me lo dijo No te quiero ver Ni en fotos Eh, mire, pana Usted está metido En tremendo rollo Sí Yo me tengo que ir de aquí Lo que pasa Es que me da tristeza Con mi abuelita ¿Sabes? Ustedes lo hubiesen visto Está de lo más entusiasmada Pensando que yo sigo Trabando en el consorcio Pues vas a tener que Sincerarte con ella, Nilsson ¿Sincerarme? Eso es imposible Ella cree que los Bustamantes Son unos santos Y yo creo que le prende velas Y todo Pues se lo diga a la vieja O no Lo único que puedes hacer Es irte, Nilsson Porque si no ¡Pum! Usted es hombre muerto ¿Desde cuándo tengo que hacer Antesala para que me atiendas? ¿Quién te crees que eres tú? Mire, Bustamante Que sea la última vez Que usted entra en mi oficina Y me habla de esa forma No lo vuelvo a hacer Ni siquiera en privado No me dejas otra alternativa No respondes a mis llamadas Te niegas a recibirme Y lo peor Es que te burlaste de mí Cuando te pedí ayuda En la suite del hotel Bueno, no te ayudé Porque yo no tengo nada Que ver con eso Y por favor Ni menciones ese asunto No quiero verme involucrado En absoluto con eso Esas precauciones Debiste tomarlas antes Cuando eras un aprendiz de policía Ambicioso No te importaba Involucrarte en lo que sea Para subir Mire, Bustamante Ya yo le he dicho mil veces Que nuestros acuerdos Nuestros negocios Pertenecen al pasado No tolero chantajes Por otra parte No sé ¿Cuál es tu angustia? Siempre has salido Bien librado ¿Verdad? Te sobra gente Que te haga favores Que era un asunto Muy delicado Tuve que pedirle Favor A Isaías Arrastrándome casi Y ahora quiere cobrarme Por todo lo alto Bueno, entonces págale Tú nunca has tenido Problemas de dinero ¿No? Siempre has jugado A tener holgura económica Mira, no me vengas Con cuentos Es que no se trata De dinero A Isaías Se le han subido Los humos a la cabeza Lo peor es que ahora Se ha asociado Con nada más Y nada menos Que Edmundo Mavares Y yo no lo puedo permitir Yo necesito Eliminarlo Porque es una amenaza Para los dos ¿Para los dos? Sí, Soto Para los dos Porque si yo caigo Tú dejarás de ser El honesto y famoso Director de la policía Para protagonizar El escándalo del año Y la prensa Hará lo que se le dé La gana contigo Ay, Mildred Te lo juro que estoy Ya cansada De estar encerrada Es que, no sé Yo quiero salir Pasear Comprar ropa Zapatos Vivir Pero ahora Menos que nunca Puedo hacerlo Alejandra Tú lo has decidido así Mira Yo soy tu amiga Y te apoyo incondicionalmente Pero yo siento Que tú te estás castigando Más de lo que puedes soportar No te permite ser feliz No, Mildred Si yo hago esto Es precisamente En nombre de todo Lo que he sufrido Los Bustamantes Tienen que pagar Imagínate que ahora Me enteré que Julia Ni siquiera es mi prima Que ese fue también Otra mentira De los Bustamantes Bueno, pues entonces Ahora tú tienes que ser Más fuerte que nunca Es que, Alejandra Es probable Que te vengan días Mucho más duros De los que has vivido Mira Yo me quedo loca Con la cantidad de mentiras Que nosotras hemos inventado Pero son mentiras Mucho menos graves Que las que ha dicho La familia Bustamante Todos estos años Sí, pero igual No te das cuenta Tú te estás convirtiendo En lo que tú más detestas En una persona Que miente No, Mildred Es que no es lo mismo Porque yo no le voy a hacer Daño a ningún inocente ¿Y Fernando? Bueno, él Él también es cómplice De sus papás Y aunque yo no quiera Aceptarlo Esa es la verdad Y yo tengo que olvidarlo Se mueve Sí, Diego, pasa Esta es tu casa Alejandra Tengo que decirte algo Pero prométeme Que lo vas a tomar serenamente ¿Pasó algo malo, Diego? No, no No se trata de eso Se trata de tu madre Mi mamá La encontraron, ¿verdad? Estaba allí En el sótano Sí La policía la encontró Hicieron todas las investigaciones Averiguaron lo posible Y bueno Esta tarde Es el entierro No, no, no Esto se salió de sus límites Jamás Debí haber hecho negocios Con alguien como tú Vamos, Otto Hemos hecho muchos negocios Durante muchos años No lo vamos a echar a perder todo Por un ataque de Soberbia de tu parte Cálmate Soberbia Es que a mí no me gusta Que me digan lo que tengo que hacer Yo soy muy viejo Para sentirme obligado con nadie Pienso que ya es tarde Para arrepentimientos Cuando uniste tu talento A tu ambición Conseguiste todo lo que quisiste Poder, dinero Todo, todo ¿De qué te quejas? Sí Pero es que todo tiene su límite Oye, dime una cosa, Jorge ¿Por qué tú no te conformas Con todo el poder Que has ganado? Y bueno Te dedicas a disfrutarlo Y nos dejas a todos en paz Muy conmovedo Cuando necesito un consejo tuyo Te lo voy a pedir Ahora no Pues aunque no lo creas Te estoy siendo sincero Y una cosa te voy a decir Mira, yo soy mucho más viejo que tú Y sé que el poder que tiene el dinero Para generar felicidad Es muy limitado Yo no estoy hablando de dinero Lo mío es una cuestión de honor No puedo permitir Que los matones de carretera Como Isaías Y como Mavares Se burlen de mí Bueno, entonces Encárgate de ellos Pero a mí Déjame en paz He intentado eliminarlos Lo he intentado Pero he fallado Pero lo que necesito Es un profesional como tú Y tiene que ser pronto Soto Porque Isaías Tiene pruebas muy valiosas Que puede perjudicarnos A los dos ¡Maldita sea! Me bloqueó todas mis cuentas ¡Todas! ¿Qué querías, Isaías? Que Jorge dejara el dinero en tus manos Para que financiara su propia destrucción Por favor Ahora más que nunca quiero verlo arrastrándose Una simple muerte Sería poco castigo para él Isaías Yo te salvé De una emboscada Que él mismo preparó Pero él no se va a conformar con eso Así que te aconsejo Que duermas con un ojo abierto Y otro cerrado Si al menos tuviera dinero Claro que sí Desde el exterior Sería mucho más fácil Acabar con él Ay, Isaías ¿Qué sería de ti sin mí? ¿Dinero es lo que necesitas? Sí Pues no se hable más Yo sé dónde podemos conseguir Una buena cantidad Y rápidamente ¿Cómo? Con Félix del Valle Él nos va a ayudar Llámalo Edmundo ¿Tú crees que me va a atender la llamada? Ese tipo es un moralista Conservador Nunca me ha soportado Es un absurdo Si dices eso Es porque no lo conoces Edmundo Lo conozco muy bien, Isaías Él nos va a ayudar Llámalo Concerta una cita Y yo me encargo de lo demás ¿Pero por qué no puede ser? ¿Por qué? ¿Por qué dos personas Que están solas No pueden acompañarse La una a la otra? ¿Es que acaso hay una edad En que se cierra la puerta Para sentir? Para ser feliz? Por supuesto que no Mientras el hombre Tenga un hálito de vida Tiene derecho a buscar Su lugar bajo el sol Y yo le voy a demostrar a Gladys Que ese lugar de nosotros Bajo el sol Aún está vacante Sí, señor América Hola, ¿cómo estás? Bien Pasa, adelante Disculpa que haya venido Sin avisarte antes Pero... Bueno, pero si tú vas de salida Tranquilo No te preocupes por mí No, no, no No te preocupes ¿Qué pasa? ¿Sucedió algo? Ayer Sin querer Le terminé contándome A mi hermano Lo que pasó Ah Con razón Su visita esta mañana Yo sabía que ella iba a venir Y eso que me juró Que no lo iba a hacer Discúlpeme, Fernando De verdad, disculpa ¿Tú pensarás que yo soy un idiota? No, no Claro que no Tu mamá está en todo su derecho De preocuparse por ti Y sabes Tuvimos una conversación franca Por primera vez Hablamos Con sinceridad Y ella me habló serenamente De sus temores Te más está decirte Que yo no tengo nada que ver con eso Es que no sé Ella está viendo fantasmas En todos lados Pero... Pero yo estoy bien Sí, América ¿Te sientes bien? Es que... Yo siento que... Como si tuvieras una coraza Como si el mundo alrededor se cayera Y tú... Permaneces en silencio ¿Por qué? Allí están los bustamantes Jugando sus juegos Fingiendo que son buenas personas Es que pareciera que les doliera Que de verdad lamentaran la muerte de mi madre Cuando ellos son los únicos culpables Ellos son los culpables de todo, Diego Mira, Julia O como se llame mi supuesta prima Tan tranquila Cómplice de todos ellos Y Marcelo Ahora entiendo por qué quiso enamorarme Marcelo trató de seducirte Hasta me besó Lo que pretendían era que yo me quedara en la familia Con Marcelo, con Fernando No importa Todo con tal de asegurar las acciones de mi padre Ahora lo entiendo todo, Diego Y el descarado de Jorge Trató de matar a mi papá Mató a mi hermano Javier Es que estoy convencido que fue él Y Victoria Mírala Hasta llora Llora por una mujer Que ella misma empujó a la muerte No, Diego Tú dices que el señor Jorge es el peor Pero no Para mí la señora Victoria es la peor Porque Porque ella sabe fingir demasiado bien Mírala Hay que ver que esa familia Es una colección de hipócritas Hasta Mariví No sé cómo una vez me pude enamorar de ella Pues como dice Mildred Uno no elige de quién se enamora Si no Fíjate en mí Con Fernando Fernando Han pasado muchas cosas Y bueno Es normal que yo haya cambiado Pero eso no significa que yo haya cambiado para mal Es más, yo diría todo lo contrario Pero entonces explícame Por qué tu mamá y yo estamos preocupados Yo siento que tú aparentas una serenidad Pero dentro de ti hay como un volcán en erupción Y que tal vez tú ni siquiera lo sepas Yo he cambiado para bien Créeme Antes Yo antes me subestimaba Porque Tú bien sabes que Yo me gradué Y después no quise buscar ningún trabajo Porque yo solo anhelaba Realizarme como esposa Y después como madre Pero bueno Por cosas de la vida Ese orden se invirtió Y Yo ahora estoy esperando un hijo Y mi panorama cambió Pero para bien Eres sincera, América No tienes por qué fingir ser fuerte conmigo Yo soy sincera Lo que pasa es que ahora yo me he replanteado la vida Y quiero ser Una mejor persona Por mí Y por mi hijo Después del parto Yo lo que quiero hacer Es buscar un trabajo Y Realizarme plenamente Así como mi mamá Y lo vas a lograr Me alegra saber que pienses así Vas a contar conmigo para lo que sea Y yo voy a ser el primero En enseñarle a ese hijo Lo orgulloso que debe sentirse de su mamá Ahora Tengo que ir a un entierro Al de Mercedes Bustillo La mamá de Alejandra Ah Disculpa, yo no sabía Pero si quieres vamos Yo te acompaño No creo que seas conveniente Pero ¿por qué no? Nosotros somos amigos Y yo quiero apoyarte Yo sé que toda esta situación Es muy dura para ti ¿Qué haces? Tendiendo la cama Es que Nareida tuvo que salir Y bueno Me quedé yo haciendo Pero tampoco me molesta Ah, ok Gracias Te digo ¿Sabes qué estoy pensando hacer? En realidad todavía no tengo dones adivinaturas Tom Lo sé Estoy pensando hacer una terapia De aceptación para que Alejandra Cierre ese capítulo en su vida Y bueno Acepte sin trauma los recuerdos ¿Qué te parece? Se oye prometedor Ojalá funcione Funcionará No lo dudes Por cierto ¿Dónde está ella? Pensé que estaba aquí contigo No, no está Salió con Diego Salió ¿Y a dónde? Fue al entierro de su madre ¿Cómo? Pero bueno Es que se volvieron locos Efraín, cálmate Efraín, no te pongas así Es normal que Alejandra Haya querido ir al entierro De los restos de su madre Ajá ¿Y si la ven y se la descubren? No va a pasar Ella va a estar cerca Pero no la van a ver Nada se va a descubrir Bueno, sea como sea Fue una imprudencia No debió haber ido Ay, Nilson ¿Dónde te habías metido? Me asustaste Ya va, abuela Baja la voz No quiero que nadie sepa Que estoy aquí ¿Cuál es tu misterio, Nilson? ¿Por qué te me perdiste En la panadería? Me iba dando un infarto Ya va, abuelita Sí, espérate un momentico Vamos por partes Ven acá Ay, Nilson Mira, yo llamé al consocio Y me dijeron que no estabas Nilson ¿Qué es lo que tú estás buscando? Que te voten El señor Jorge no me va a votar, abuela ¿Y por qué tú estás tan seguro? Mira que el señor Jorge es muy estricto Abuela El señor Jorge no me va a votar Porque sencillamente Ya me votó ¿Cómo es la cosa? Ay, Nilson ¿Qué fue lo que hiciste? Abuela, esto es un cuento muy largo Déjame explicarte Ay, ¿por qué será que yo no pego una contigo, Nilson? Mira, abuelita El señor Jorge El señor Jorge no es ningún sangonofre Él me dio trabajo para ayudar a su hija Mariví Y como Mariví me dejó Me votó así de sencillo Ay, muchachos Y lo peor de todo no es eso Verdaderamente lo malo es que El viejo Bustamante me amenazó ¿Sí? Así mismo Me dijo Aprovecha esta oportunidad Y te alejas de la vida de mi hijo Si no, te mato No Ay, no, no, no Eso no puede ser Abuela, así como me oyes Mira, yo necesito que tú me des plata a mí Para yo irme a esta ciudad Porque además de desempleado Soy hombre muerto Caramba, don Félix Dudé mucho en venir a reunirme contigo, Isaias Para nadie es un secreto El desprecio que me produces tú Y tus maneras de gerenciar Tómeselo con carma, don Félix En la vida Todos nos necesitamos Nadie es tan autosuficiente Mientras pueda Y afortunadamente hasta ahora es así Yo no hago tratos con gente como tú Este lugar que escogiste para la reunión Te queda perfecto Es tan sórdido como tú Yo lo lamento mucho, don Félix Pero los mejores salones de fiesta del país Estaban copados Yo no vine aquí a que te burles de mí Eso sí que no Caramba, don Félix, cálmese Realmente trataba de romper el hielo Lo que quiero decirle es muy importante Y le interesa muchísimo a usted Detesto reunirme contigo La reunión no es con Isaias, don Félix ¿Qué es esto? ¿Una trampa? Calma Le doy mi palabra Le doy mi palabra de que no hay nada que temer ¿Su palabra? Por favor Vamos al grano, don Félix Hace unos meses Le propuse un negocio Le sugerí asociarnos para acabar con Jorge Bustamante Y usted no aceptó Pero ahora las cosas han cambiado, ¿no cree? Por eso me atrevo a proponérselo de nuevo ¿Qué me dice ahora? Félix Alejandra, yo creo que lo mejor es que nos vayamos No Todavía no se ha terminado Sí, lo sé Pero es peligroso Nos pueden ver, Alejandra Yo quiero quedarme un poco más Después que todos se hayan ido Podré despedirme de mi mamá Y visitar la tumba de mi papá Eso es algo que siempre quise hacer Pero nunca pude Está bien, Alejandra Vamos a esperar a que todo se vea Míralo Mira a Fernando, Diego No podía faltar Él también tenía que venir a burlarse De la memoria de mi mamá Que llora en la ventana Lejana como el viento Y el cañón como el viento Rompió